Para el Bailador, lo nuevo de Zona 8, grupo liderado por el compositor, productor y acordeonero Rolando Ochoa. Para el Bailador, porque es una canción primero que todo super divertida, es una canción que tiene sabor a Joey, y como tiene sabor a Joey buena, todo lo que hacía el Joey era bueno, entonces creo que es una maravillosa canción y en donde actúan los dos, a parte de que la cantaron muy bien, le dieron el toque especial, obviamente trayéndolo un poquito al vallenato, pero hicimos un gran trabajo y creo que le va a gustar a la gente. Bueno, ha sido un reto, definitivamente ha sido un reto, y estoy en el proceso de aprender, todavía considero que me falta muchísimo, pero gracias a Dios me uní a este reto al lado de Rolando, es una persona que tiene paciencia y que me ha ayudado, y todos los muchachos en la agrupación también me han ayudado mucho. Entonces ha sido un reto difícil, pero lo estamos asumiendo. Jorge, tú empezaste con la música vallenata, luego te fuiste a la medicina y volviste nuevamente al vallenato. ¿Qué ha cambiado en Jorge Mario Peña durante todo este tiempo? Te voy a decir una cosa, yo creo que lo que he aprendido en estos dos años, en Zona 8, fue más de lo que he aprendido durante todo lo que he hecho en mi corta carrera. ¿Corta, oíste? ¿Corta? En mi corta carrera. Entonces ha sido muy gratificante, y bueno, súper contento de pertenecer a esta gran fiesta musical como lo de Zona 8. En el álbum viene una canción que es un mosaico, donde aparecen varios compositores de la música vallenata como Beto Daza, José Alfonso Chiche Maestre, entre otros. Háblanos sobre esta canción, Rob. Bueno, esa es una de las canciones especiales, o por no decir la más especial del CD, porque conté con la presencia del maestro Beto Daza, de Yeyo Núñez, de Giche Maestre, que nos acompañaron con sus voces y adornan ese CD de Zona 8, porque creo que es un adorno. El maestro Beto nunca había cantado en un CD, y fuimos los primeros que lo logramos en que él pudiera aceptar cantar en un CD. Y créeme que para nosotros es de mucho sentimiento cuando escuchamos esa voz de ese maestro ahí, y de todos los maestros que están, creo que fue un gran logro. ¿La canción son cantadas por los compositores? Sí, por ellos mismos. Ellos mismos están ahí, y unos pedacitos que lo canta Laura, y otros pedacitos que lo canta Laura, pero la mayoría de las letras la cantan ellos mismos. Bueno, para terminar, creo que le hagan una invitación a todas las personas para que asistan esta noche al lanzamiento del Palo Baitano. Bueno, paciente, todo Valledupar, aquí estamos en J.R.R. a partir de las 9 de la noche. Primero vamos a estar, después del partido, vamos a salir a hacer un recorrido, una caravana sana, y aquí vamos a terminar en J.R.R. Y a las 9 y media debe estar empezando lo que será 9 de la noche, ok. En punto, vamos a estar lanzando el CD en vivo, y de pronto si está por fuera del país o está en otra ciudad y no puede venir, pues le puede entrar a mi canal de YouTube, Instagram o Facebook, que se va a estar transmitiendo en mi digital. Y una cosquillita rara y en mi pecho, ¡y eso es que estás ahí! Torzas Negle, dulce sabor, dulces momentos de magia y amor Torzas Negle, la más rica, Torzas Negle, en familia, Torzas Negle, con amigos, Torzas Negle, compartimos, quiero que disfrutes la experiencia, Torzas Negle.